En zonas como Unguía, Chocó, hay un kiosco Vive Digital, el único lugar donde sus habitantes pueden ir a conectarse con el mundo gracias al Internet satelital. Como este centro de capacitación, en las zonas rurales de Colombia se están abriendo 7,621 kioscos para que los pobladores de las regiones más apartadas del país tengan las mismas oportunidades que los habitantes de las grandes ciudades. Además de eso tenemos 900 puntos Vive Digital que son centros comunitarios en zonas urbanas, en donde no solo se capacita la gente en el uso de TIC, sino que ahí estamos ya con el SENA, con la UNAD, capacitando gente en otros aspectos para tener más impacto en las personas que hoy en día están bajo la línea de pobreza. Es así como se puede acceder gratis a un computador conectado a Internet para capacitarse, trabajar o hacer trámites sin moverse de su vereda.